Oración de la Mañana En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, hoy me dirijo hacia Ti, en busca de Tu infinita sabiduría. Ante Ti solamente que dispones de todas las llaves del mundo, te entrego este mi ruego en señal de devoción y fe. Oh Padre amado, bendito seas por escucharme. Son muchos los hacedores del mal que desconocen Tu ley divina e intentan el desequilibrio. Desconocer Tu justicia, que es equitativa y piadosa. Yo te imploro por la liberación de sus almas y de la mía. Porque se cumplan Tus designios que se conciben y vuelven a un lugar más allá de esta tierra. Señor, en este momento son comunes la tiranía, los atropellos, los privilegios, que oprimen siempre a los más débiles. Y hablo por tantos cuando digo que nos invade el miedo, de que nuestras metas se desmoronen, a pesar de contener bondad y de perseguir Tu gracia. Señor Todopoderoso, no permitas que triunfe lo incorrecto, porque nuestra carne es un recipiente frágil. Padre, y el temor nos promueve a los malos pensamientos, a los conflictos, a un mundo de donde sea desterrada la verdad y se eleven los falsos poderes. Líbranos Señor, líbrame de todos aquellos que intentan abusar de mí, de todos los que alguna vez intentaron discriminarme y ofenderme. Cuídame de ellos que en mí hallaron burla e intentaron desmoronar mi fe y mi fortaleza. Impide que los malos comentarios se encuentren oídos. Protege mis causas, porque sólo Tú conoces de mis ideales. Mejor incluso que yo mismo. Resguarda el equilibrio, no permitas la desigualdad. No permitas que la injusticia quite el alimento de mis hermanos con menores oportunidades. Que la desgracia arruine la mente de los justos. Vela por aquellos que sufren de injurias y que se sienten abandonados. Y vela, Padre mío, Padre de la misericordia. Vela por ellos que promueven la injusticia, porque su sufrimiento y su zozobra deben ser aún mayores. Padre, Padre amado, te pido disculpas. Pido perdón a todos los que he ofendido. Edúcame como creas conveniente. Te entrego mi corazón y mis pasos. Me encuentro en arrepentimiento. Por ello te agradezco, porque incluso equivocándome has permanecido a mi lado y conducido por este camino de arrepentimiento. Gracias, Padre misericordioso, por concederme tu gracia, que prometo honrar. Padre de la luz, bendito sean tus designios. Alabado sea tu nombre, del cual huye toda oscuridad. Gloria a ti, Señor mi Dios. Protégeme de toda mentira y deshonor. Conduce mi destino hacia el correcto camino de tu gracia, Señor. No permitas que yo cometa cualquier acto de injusticia y libera también a los que lo cometen. Escucha, este mi ruego, que aquí reitero. Gracias por escucharme y proteger este tiempo en el que con mi oración te invoco y suplico. Gracias por no cerrarme tus puertas, oh Señor piadoso. Protege siempre el momento en que los pecadores intentamos acercarnos a ti. Elevo estas palabras para que tu bondad nos recoja y nos lleve hasta tu piedad. Permítenos ser un testimonio de tu consuelo. Amén. Padre bueno, ante ti estamos hoy. Te abrimos las puertas de nuestro corazón para que habites. En él sé que estás aquí, lo puedo sentir, en cada rincón de este lugar, tú harás tu obra. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 118. Den gracias al Señor, pues Él es bueno. Su bondad perdura para siempre. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre. Al Señor en mi angustia le clamé y me respondió sacándome de apuros. Si el Señor está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? Cuento al Señor entre los que me ayudan y veré a mis enemigos a mis pies. Más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Todos los paganos me rodeaban, pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban como avispas, cayeron como zarza que se quema, pues en nombre del Señor los humillé. Me empujaron con fuerza para votarme, pero acudió el Señor a socorrerme. El Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto, ha sido para mí la salvación. Clamores de alegría y de triunfo resuenan en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hizo proezas. La diestra del Señor lo ha enaltecido. La diestra del Señor hizo proezas. No, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Ábrame las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta que lleva el Señor, por ella entran los justos. Te agradezco que me hayas escuchado. Tú has sido para mí la salvación. Piedra rechazada por los maestros, pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos y alegrémonos en Él. Danos, oh Señor, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias, Dios mío. Te digo que eres grande. Den gracias al Señor, pues Él es bueno. Pues su bondad perdura para siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana que se levanta, el día canta y canto al Creador, y por las tardes las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor.